... Nosotros acá estamos en la zona de San Cristóbal, es una zona que está en el paralelo 30, que acá arranca la zona subtropical argentina. Tiene la constante que no tenemos un año igual a otro. Hay años de sequía, hay años de inundaciones, hay años donde tenemos un régimen de 50 heladas y hay años donde tenemos muy pocas heladas. Por lo tanto, son animales que están adaptados a cualquier zona. Si vos te fijás dentro de las vaquillonas, todavía vas a ver algunas que tienen rasgos de deficiencia de cobre. Eso, bueno, porque son campos muy duros, donde las limitantes a la producción están. Nosotros las vamos superando en base a selección, pero las limitantes naturales en el campo están de sobra. Son zonas donde tenés de todo, donde te tenés que acostumbrar al espartillo, te tenés que acostumbrar a la mosca de los cuernos, te tenés que acostumbrar a todo. Y bueno, todo lo tenés que lograr con selección. Si yo le podría dar un consejo a cualquier productor agropecuario, sería que formaran parte de un grupo CREA. Creo que es fundamental poder intercambiar ideas, momentos, problemas, alegrías, con todos tus colegas, y en una atmósfera de camaradería y amistad, porque finalmente terminás siendo amigos, muy amigos de todos, compartir las distintas vicisitudes que vamos viviendo en este negocio. ¿Qué te enseñó a vos concretamente ese compartir, ese quehacer compartido? Mirá, todos estos planes de selección, toda la oferta forrajera, diagramar la gestión económica, el movimiento te ofrece un panorama completo. No hay un tema que vos puedas decir, me formó en esto. Yo creo que la formación es integral, en un productor agropecuario, porque vos discutís cada uno de los temas, y lo discutís con tus pares, y intercambiás opiniones con ellos, que son muy valiosas, y también tenés el apoyo de especialistas, por supuesto. Con mejores planes sanitarios, con mejores conocimientos, genética, rodeos totalmente estructurados y ordenados, que van a llevar a que cada vez nos intensifiquemos más y mejor. Pero siempre atrás está la familia, el grupo familiar integrado, tal el caso de los mayorás. Por supuesto, creo que sin el apoyo de la familia, esto sería una actividad casi imposible de llevar a cabo, porque nosotros nos venimos casi todas las semanas acá al campo, y nos instalamos solos, y permanentemente nos apoyamos en mi mamá, mis hermanos, y todos que desde Rosario nos apoyan, y vienen y te acompañan cuando vos realmente lo necesitás, por supuesto. Se viene la primera experiencia, la primera venta anual, que va a ser, por supuesto, compartida con otra cabaña, dos razas, y por supuesto, la gran expectativa. Sí, va a ser compartida con una cabaña amiga, con la cual nos unen también generaciones de amistad, que nos preceden largamente, y bueno, repito, yo creo que ya te lo mencioné, que con Rafael Alemán hicimos, fuimos los miembros fundadores del CREA San Cristóbal Bucila, que es al cual pertenecemos, ya de esto hace como 35 años, y bueno, indudablemente para mí es un motivo de alegría, que en mi primer remate, poder contar con ellos, que tienen mucha más experiencia que yo en el tema remates, ya creo que están por su número 20 en remates, y fundamentalmente compartimos, no sé si todas, pero una gran cantidad de normas de manejo, y de criterios de selección, que hacen que podamos unirnos sin ningún temor en este remate, por ahí hay una filosofía en común. Vamos a repetir los productos que salen a venta, y por supuesto, ¿quién será el responsable del martillo? Te repito, en el caso mío, son 50 toros prangus, 100 vaquillonas de 3 años, con una preñez muy avanzada, 100 vaquillonas de 2 años, preñadas en otoño, y 100 vaquillonas para entorar, el 35% de todo lo que sale a remate es de colorado, y el resto por supuesto negro, y en el caso de Rafael, o sea de la Lucila, vienen con 50 toros Brafford, y 100 vaquillonas Brafford, la mayoría preñadas. Benito Pujol y compañía, tendrá la responsabilidad de la conducción de la subasta. Exactamente, los amigos de Pujol serán los responsables de la subasta. Pero detrás de todo esto, no estás solo, hay un equipo que te secunda, hay un trabajo constante, silencioso, pero eficaz. Sí, Antonio, exactamente, uno esto no lo puede hacer solo de ninguna manera, indudablemente yo tengo un equipo de colaboradores que son de primera, y los nombro, tanto son todos pertenecientes a la misma familia, acá tenemos un tronco en común, hace aproximadamente 70 años que somos socios, los Mayoray y los Driuzzi, y tanto como a Héctor, como a Oscar y como a Luis, mi agradecimiento por la seriedad con que encaran el trabajo todos los días, y un recuerdo para el papá de ellos, que fue Donichi Driuzzi, que fue un maestro para todos, que nos enseñó con el ejemplo, y que siempre lo recordamos. Como decían los Mayorás, el jueves 2 de agosto tendrán su primera experiencia en subasta pública, será una manera de compartir un trabajo de muchos años, una historia, como veíamos, que comenzó allá a fines del siglo XIX, y ya con la quinta generación de la familia sigue adelante, sumando el esfuerzo, el trabajo cotidiano y el conocimiento, la innovación, una cabaña para producir, no para el show, sino pensando en el novillo, en la carne, en definitiva, en el producto final. Una experiencia compartida por tantos productores de Santa Fe y el país. hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!